Buenos días, mi nombre es Alberto Robledo y yo estoy revisando los beneficios que ofrece Medicare. Si notas en la pantalla la tarjeta roja, azul y blanco, eso es la tarjeta de Medicare. Y voy a revisar un tema muy importante, segunda opinión sobre una cirugía. Estoy utilizando el libro Medicare y Usted 2021 para dar esta explicación. Bueno, este libro es la publicación oficial del gobierno de los Estados Unidos. Estoy en la página 47. Vamos a empezar esta breve explicación. Medicare cubre una segunda opinión de cirugía en ciertos casos y siempre que no sea una cirugía de emergencia. En algunos casos puede cubrir hasta una tercera opinión. Usted paga el 20% de la cantidad aprobada por Medicare y el delucible de la parte B. Es muy importante buscar siempre una segunda opinión si tienes una cirugía que están opinando que debes hacer. Gracias por su atención. Que pasen muy buen día.